El domingo 2 de junio se celebrará la jornada electoral, será el día en que se votará la nueva presidenta o presidente, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas y alcaldías. Y en medio de la efervescencia de las votaciones, hay una serie de escenarios legales para la fuerza laboral que trabaja ese día, por ejemplo, en tiendas de conveniencia, restaurantes, transporte público, solo por citar algunos ejemplos. El primer aspecto legal laboral, relacionado con el día de las votaciones, es que esta fecha es reconocida en la Ley Federal del Trabajo como un día de descanso obligatorio. Es decir, las personas no están obligadas a prestar servicios ese día. Como el resto de los días feriados, en la Ley Federal del Trabajo hay posibilidad de que se elabore a cambio de una compensación adicional. Este es el segundo escenario que hay que tener en cuenta. Las personas que laboren el día de la elección tienen derecho a recibir, además de su salario normal, el pago doble de su sueldo por el día trabajado, lo que en términos prácticos se traduce en un pago triple. Pero en esta compensación adicional no implica perder el derecho al voto. La Ley Federal del Trabajo también establece como obligación patronal conceder el tiempo suficiente para que los empleados acudan a las urnas.